Nos vamos a basar en una aplicación muy conocida que es Tinder, que es interesante porque toca muchos puntos comunes que tienen hoy en día las aplicaciones. Conexión a internet, consulta a un servidor remoto en el que hay una base de datos, localización mediante mapa, conexión entre diferentes usuarios que interactúan. Es decir, que creemos que es una aplicación en la que el usuario va a ver todo lo que creemos que es interesante a la hora de desarrollar en Android. El curso va a tener una metodología eminentemente práctica, intensiva y queremos que el alumno, lejos de recibir casas magistrales, pueda salir del curso con una aplicación que no demos contenido por sabido. Que él se sienta acompañado en el curso, que sienta que el conocimiento lo hemos construido poco a poco y se sienta satisfecho por haber visto cómo se ha hecho esa aplicación. Es importante partir de una base en Java, ya que es el lenguaje de programación que vamos a utilizar para la aplicación. Bueno, ahí ha habido siempre un dilema entre si hacerla nativa, hacerla híbrida. En este caso planteamos el nativo como una opción muy recomendable, ya que estamos viendo un gran potencial, sobre todo en la plataforma de Android, que está apostando cada vez más por diversificar los dispositivos, sea relojes inteligentes, smartphone, Android TV, Google Auto... Cualquier persona que se forme en este campo va a tener ofertas de trabajo porque está bastante demandado. Siempre desarrollo aplicaciones como freelance y en esta última etapa llevo cuatro años como formador especializado en el desarrollo de aplicaciones Android. Ya son cientos de alumnos los que han recibido cursos de formación impartidos por mí y que actualmente se dedican al tema de desarrollo de aplicaciones. ¡Gracias!